Filmaciones Lux Originales por excelencia Fiesta en la Llana de los Pozos El día 24 de febrero del 2018 Organiza Nino Nieto y el Popular Chaca Filmaciones Lux Originales por excelencia Se me perdieron la cartera Quema Por si se la encuentro por ahí Se me perdieron la cartera Con seis centavos adentro Señores, si no la encuentro Es posible que me muera Filmaciones Lux Originales por excelencia Me fui el sábado a gozar De las dietas patronales Y a gastarme algunos rieles Que ya no quería guardar Después de tanto olivar Me pegó la borrachera Me dormí sobre una acera Que el domingo desperté Pero adivinenme qué Se me perdió la cartera ¡Está muriendo, Víctor! ¡Y hay aula! Se perdió un candelón Se perdió un candelón Se perdió un candelón Pobre, yo nací bien pobre De decirlo no me cansa Pero tengo la esperanza De que el dinero me sobre Cinco monedas de cobre Es todo lo que me ampara Pero si yo me encontrara Dieciocho monedas más Faltarían dos nada más Para completar el cuara ¿Qué dios Rafael Rodríguez? ¿Chavito Rodríguez? ¿Le conozco a ustedes? ¿Hijo de qué más? A todas las suegras mamás Las van a tirar al mar A todas las suegras mamás Las van a tirar al mar Por eso la suegra mía Está aprendiendo a nadar Por eso la suegra mía Está aprendiendo a nadar Ojalá no aprenda Ojalá no aprenda Ojalá no aprenda Para que se pueda Para que se pueda Suegra maluca ¿Cómo se le dice la suegra en chino? Linchala Vaya que enorme tristeza Que mala suerte la mía El dinero que tenía Es lo que más me interesa Que por la pérdida esa Me mató el lunes Hasta el centro No dormí al epicentro Por mí la fiesta acabó Lo triste que se perdió Con seis centavos adentro Filmaciones looks Originales por excelencia Marena si usted se va Déjame algo de recuerdo Ando limpio no me importa Ando limpio no me importa Si en la pobreza he vivido Porque en mis pasos torcidos Viene Dios me los conforta ¿Cómo la vida es tan corta? De poco vale el dinero Si el vivir es un sendero Lleno de tantas sorpresas Que a veces ni la riqueza Alivialo lastimero Alivialo lastimero Ay, 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 morena Oiga la muchacha bella Lastima a quien tiene dueño Si la vida fuera Estar todo el tiempo Yo no debería Ni malgastaría mi plata Si la vida fuera casi Estar todo el tiempo Yo no debería Ni malgastaría mi plata Pero me doy cuenta Que la vida es solo un sueño Por eso mientras muera Yo voy a gozarla Pero me doy cuenta Que la vida es solo un sueño Por eso mientras muera Voy a disfrutarla Yo voy a gozarla Bebiendo Yo voy a gozarla Yo voy a gozarla Yo voy a gozarla Bailando Voy a disfrutarla Dígaselo, quitarla No me importa la licencia No me importa la licencia Que más Ni los papeles tampoco Lo que sí me vuelve loco La plata que es mi presencia Llegué hasta mi residencia Pero ni allí me concentro Me invitaron A un reencuentro El martes Pero no fui Dios mío ¿Qué será de mí? Señores Si no la encuentro Yo soy pobre Como ven Yo soy pobre Como ven Firme de todo Blasón Mi firme reputación Es una tabla De bien Es donde llego También Siempre soy correspondido Ayudando al desvalido Que la miseria se arrastra Aunque a veces se me castra La fe por la que he vivido Ella Rafael Rodríguez Tengo una cabana inmensa Pero el queso se resuelve Que si alguien me la devuelve Tendrá buena recompensa Seis centavos Yo sé que la gente piensa Que seis centavos es loquera Pero contarles Quisiera Que todos De oro son Saber que perdí un millón Es posible Que me muera Esto es lo que se vive En una verdadera fiesta Porque yo ganado Es peor pagado Filmaciones Lux Originales Por excelencia Y este Es otro trabajo Profesional Con Filmaciones Lux Síguenos en nuestras Redes sociales Facebook Instagram Youtube O contáctenos al 6608 2332 6608 2332 Con las cámaras De Luciano Díaz Y la ingeniera Ibelis Díaz Haciendo grande a Panamá Y exportando Para el planeta entero Filmaciones Lux Originales Por excelencia